... Largaron el premio Buscashi, primer turno. Asume el comando rápidamente el 3, el Rey Azteca saca ventaja sobre el 4. Las largador abierto avanza el 6, Peaceful Emper. En cuarta posición lo hace por el lado interior de la pista el 1, Muñeco Klim que precede al 2. Maipo Glorioso que viene mejorando y pasa al cuarto lugar. Descontados los primeros metros de la prueba. Ahí lucha en la punta, por dentro el 3, el Rey Azteca abierto el 6, Peaceful Emper. Tercera posición por el lado exterior para el 4, Las largador 24-28 para los 400 iniciales. Continúan luchando por el primer lugar, el 3, el Rey Azteca abierto el 6, Peaceful Emper. Tercera posición siempre para el número 4, Las largador. En cuarto lugar y por los palos se mantiene el 2, Maipo Glorioso. Quinta posición por fuera para el 7, Miss Berry. Están en la recta final, 450 metros para el disco el 3. El Rey Azteca mantiene ventaja sobre el 6, Peaceful Emper. Por dentro el 2, Maipo Glorioso abierto. Avanza el 4, Las largador enfrenta a los últimos 250 metros el 6, Peaceful Emper. Se desprende y estira ventaja sobre el número 3, el Rey Azteca por el lado interior. El 2, Maipo Glorioso faltando 100 metros para el disco. Fácil el 6, Peaceful Emper con amplia ventaja sobre el 4, Las largador. Abierto corre el 1, Muñeco Klim y cruzaron el disco. Abierto corre el 1, Muñeco Klim y cruzaron el 1, Muñeco Klim y cruzaron el 1, Muñeco Klim y cruzaron el 1, Muñeco Klim. Abierto corre el 1, Muñeco Klim y cruzaron 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 el 1